Los mejores personajes del fútbol peruano número 6 Hoy, el Loco Vargas Juan Manuel Vargas Risco del 5 de octubre de 1983 Lima, debutó en Universitario Deportes con este golazo Fue un jugador que se caracterizaba por la potencia, la pegada y el fortento físico Chemo se lo jaló para Colón en Argentina y regaló dos temporadones Se fue al Catania y hacía celebraciones medias extrañas A mediados de 2008 llegó a la Fiore por 12 millones de euros Tiene el traspaso más caro de un jugador peruano Su época dorada convivió con la peor selección de la historia del Perú Pero al menos desencadenó la mejor narración de Peredo En la Copa América 2011, capitaneo Perú al tercer lugar Protagonizó una de las relaciones a escondida más sonada de la parándula Ya no era lo mismo, de los cuatro fantásticos, era el más bajito Pasó por el Betis y regresó a Universitario donde tuvo una etapa con más pena que Gloria ¿Por qué? ¿Por qué? Dime tú Porque tuvo un problema de peso y de juerga considerable Hoy lo podemos ver en la Liga de las Leyendas o peleando con el Cuto Vargas fue, es y será uno de los mejores laterales izquierdos de...